Confiar con la sonora fiesta para ti Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo Que soy la otra persona que esperabas ver La desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Es amante improvisada, misteriosa, apasionada Que te dio una cita en este hotel Porque súbete ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esas amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Como así Y me llora de pena por dentro Y me llora de pena por dentro Y me llora de pena por dentro Pero te dejo y me llora de pena por dentro 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 Pero te dejo y me marcho Para siempre Y me llora de pena por dentro Y me llora de pena por dentro Yo te dejo y me llora de pena Y me lloras Es mi corazón el que llora de pena por dentro Y me llora de lui Para siempre Es la última y me va a llamar a la última vez que me tratas así Sonora Fiesta para ti